...para él y por supuesto también la de Susana Trina. Bueno, hoy noté que pude correr un poco mejor, aunque bueno, acabo de mirar o me enfrentaba y sí, tenía menos, tiene hecho 500, me dio a mí, pero bien, bueno, por lo menos me sentí mejor que en las anteriores y a pesar del frío cuando yo paraba de la entrada era terrible. Ya la segunda vuelta era como que había mermado frío por ahí por la entrada en calor, pero la primera vuelta fue terrible. Bueno, hay que salir un poco también de ese estado de confort, de salir un poco de la carrera fácil. Me parece que el clima permite exigirse de alguna manera. Sí, no, seguro. Usted lo ve y comentábamos con el chico, le digo, he salido a correr, le digo, muy temprano, cuando tenemos los fondos muy largos. Le digo, pero no recuerdo que haya pasado este frío, que se te congelaba todo, pero bueno, ya después cuando dábamos la vuelta teníamos un poquito de sol y ya como que te descongelabas un poquito y te daba un changüín, diríamos, ahí como para aflojarnos. Bueno, felicitaciones. Gracias. Y dejame agradecer a toda la gente que estuvo aportando para, bueno, mediante la urna que puso a Paz para la sillita de Ana. Bueno, la conocimos acá corriendo y fue una propuesta por ahí que hicimos en el grupo como para ayudarla. Sí, y en poquito tiempo, en menos de dos meses se pudo juntar la plata, así que gracias a todos.